1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 3, 4 3, 4 3, 4 4 4, 5 5 5 Me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras fumo y tomo vino Que estar contigo Ya no me combino Bye Ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos Ya no me interesan El dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo Nuestra historia se ha terminado Yo sé que fue bien por los dos Tal vez el amor se acabó No sé que fue lo que pasó Pero al chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras fumo y tomo vino Que estar contigo Ya no me combino Bye Ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos Ya no me interesan No sé que te desespero com princesa No sé que te desespero con princesa Gracias por ver la meta No sé que te desespero con princesa